Hoy les voy a preparar unas ricas, sabrosas, deliciosas tortitas de papa. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por sus atenciones. Voy a comenzar. Tengo nueve papas. Les voy a poner a hervir. Ya tengo mi olla aquí con agua. Vamos a esperar que se empiecen a cocer. Voy a mostrar mis ingredientes. Tengo un cuarto de queso fresco. Ustedes pueden utilizar el queso que ustedes gusten, que sea fresco. Un huevo. Pan molido. Seis jitomates. Un pedazo de cebolla. Un diente de ajo. Dos chipotles. Cinco chiles de árbol. Sal de grano. Y norfisa en polvo. Para empezar a realizar mis tortitas de papa, voy a utilizar el queso, el huevo, el pan molido, la norfisa en polvo. Y para nuestra salsa roja de jitomate, son estos los ingredientes. Voy a empezar a rallar mi queso. Les repito, amigas, amigos, que esto es opcional. Ustedes pueden utilizar el queso que ustedes gusten. También pueden utilizar comienta molida, ajo en polvo, como ustedes gusten. Yo nada más así lo voy a preparar. Quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a nuestro público, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Se los agradecemos. Muchísimas gracias por tanto amor que nos han brindado. Ya han compartido nuestras recetas. Sigan compartiéndolo. Sencillito, pero muy sabrosas nuestras recetas. Nosotros no tratamos de imitar a nadie. Solo les queremos compartir lo poquito que podemos. Así como comemos aquí en nuestro pueblo. Ya se cocieron nuestras papas, las vamos a bajar. Vamos a poner nuestro comalito para asar nuestros jitomates. Vamos a cocer la cebolla también, el ajo, jitomate. Los chilitos los vamos a tostar. Recuerden que esto es muy a mi estilo, muy a mi manera. Ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten. Los jitomates como quieran, ellos pueden dejar que se empiecen a cocer. Sí, mucho tiempo, un poquito, pero los chiles los tenemos que mover si no se nos queman. En lo que se terminan de cocer nuestros jitomates, vamos a empezar a apachurrar nuestras papas o a moler. En esta vida nada es difícil. Miren, yo empecé a apachurrar mis papas con este vaso. Es muy fácil, muy práctico. Ustedes pueden apachurrarlo como ustedes gusten. A mí me gusta apachurrarlos con mi vaso de plástico. Miren, es muy rápido. Miren, está quedando bien. Que más que con mi vasito. No necesité apachurrón para apachurrar mis papas, el apachurrador. Ya le vamos a empezar a echar los otros ingredientes. El pan molido. El huevo. Vamos a echar el queso que rallamos. Cuando rizan polvo, le vamos a echar una cucharada. Utilicé nada más cuatro cucharadas de pan molido, un pedazo de queso fresco y un huevo. Bien revueltito para que todo se disuelva. El queso, el huevo, el pan molido. Ya se han cocido nuestros jitomates. Miren, lo vamos a sacar para empezar a hacer nuestra salsa. En esta cazuela voy a agregar un poco de aceite para empezar a cocer mis tortitas de papa. Le vamos a echar lo necesario de aceite. Con el sabor de mi jitomate, mi cebolla, mi ajo, mis chilitos. Esto va a quedar muy delicioso, muy sabroso. Y ustedes ya se lo saben, amigas y amigos. Que primero va el duro y después lo más suavecito, que es el jitomate. Vamos a moler el ajo. La cebolla. Con esta salsita roja de jitomate, vamos a acompañar nuestras tortitas de papa. Ustedes lo pueden acompañar como ustedes gusten. Con arroz, con frijoles de olla, como ustedes gusten. Nosotros lo vamos a acompañar con esta salsita. Hay muchas personas que preparan su salsa así como está con esto quemado. Yo le quito. Ustedes lo pueden preparar como ustedes gusten. Miren nada más, esto está quedando, pero delicioso. Muy rico. Aunque sea salsita, pero queda sabroso. Vamos a echar sal de grano al gusto. Muy a mi estilo y a mi manera, empiezo a realizar mis tortitas de papa. Así lo preparo yo. Vamos a echar, ya se encuentra caliente el aceite. Tiene que estar muy caliente nuestro aceitito. Si no, no lo vamos a poder hacer nuestras tortitas de papa. Si las quieren más doraditas, las dejan otro poquito, sino así, quemaditas, como gusten. Aquí le coloqué unas servilletas para que absorba la grasa, el aceite. Aquí seguimos realizando más. Miren, muy ricas, deliciosas. Vamos a disfrutar de nuestras papitas y de nuestra salsita. ¿Qué tal nos quedó de sabrosa? Miren, quedó bien rica mi tortita de papa. Bueno, amigos, amigas, me quedó muy sabroso. Los quiero mucho, compártenlo. Está muy sabroso. Bueno, nos vemos, cuídense.